de la Champions, porque ayer se definieron los dos últimos equipos para cuartos de final. El Real Madrid le ganó uno por cero al conjunto Liverpool, mientras que el conjunto Napoli derrotó en condición de local tres goles por cero y de manera contundente a el equipo Eintracht Frankfurt de Alemania. Atención que así quedaron las llaves establecidas para cuartos de final de Champions. Hay tres equipos italianos, el Milan, el Inter de Milán y el Nápoles. Hay dos equipos ingleses, el Chelsea y el Manchester de Pep Guardiola, además del Benfica de Portugal, del Real Madrid, sin duda alguna, y el Bayern Múnich. Mañana viernes a las seis de la mañana hora de Colombia en Neum, Suiza, se va a establecer el sorteo para lo que será la fase de cuartos de final de la Champions que son o que se van a determinar en el mes de abril. Miren, ahí están los gráficos, el Benfica es el único equipo portugués, el Chelsea junto a el equipo Manchester de Pep Guardiola son los únicos equipos ingleses, el Bayern Múnich de Alemania. Detallen que hay tres equipos italianos, el Milan, que hace 11 años no participaba de esta instancia, el Napoli, que es el líder de la liga italiana y el Inter de Milán. Son los clasificados, repito, a cuartos de final. Mañana nosotros con la bendición del Todopoderoso en esta emisión les hablaremos cómo queda el emparejamiento de cuartos de final que se va a disputar en el mes de abril. Continuemos con la línea internacional, pero hablemos de Sudamérica, porque la Conmebol definió el físturo calendario de la eliminatoria para el mundial del 20 a 26.